¡Suscríbete al canal! En el que vamos a hablar sobre un tema que me quedó rebotando en la cabeza el otro día cuando hablé con un amigo Que estaba en realidad también, dijo conocido de la facultad y había empezado un programa, un programa de ir mucho al gimnasio, seguir con la misma alimentación de siempre Y bueno, la duda principal era... ¡No! ¡Sin M! ¡Aprended a decir M! ¡Carajo! Bueno gente, hoy vamos a hablar sobre un tema muy particular sobre todo en las dietas ¿No? Y es el llamado tema del rebote en dieta El rebote en dieta, y todo esto surge a causa de la pregunta que me hizo un amigo Que es viejo conocido de la facultad ¡Ehm! ¡Dios! Me cago Me habían dicho que tenía que intentar evitar los em... Las famosas... ¿Cómo se le dice a esto? Lo que usamos como muletilla entre frases Para... Cuando estamos grabando un video o haciendo una presentación en clase La verdad que sí es complicado el tema Como pueden ver Todo con esfuerzo se puede, gente Así que dejemos un espacio en blanco y no digamos tanto M ¡Ah! Se están aburriendo y saludo ¡Ah! 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 A los que les molesta... Eh... El... ¡Bueno gente! O les causa gracia ¡Vamos a callar un poquito! ¡Para! 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 Se me está acabando la batería Pero... Vamos a hacerlo breve Un hipocontríaco es una persona Que cree estar enferma Constantemente O por lo menos, durante bastante tiempo Un hipocontríaco Y ya no puedo ¿ivas? Sonido